Estas señales que forman parte del proyecto de Conil como Destino Turístico Inteligente han sido las protagonistas de la intervención del Ayuntamiento conileño en el segundo encuentro de grupos de trabajo de los municipios integrados en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes celebrado en Aranjuez. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha destacado que este proyecto de señal ética ha sido muy bien acogido por el resto de municipios. La acogida por parte de otros ayuntamientos han interesado, una vez que lo hemos expuesto han venido a preguntarnos sobre todo desde el punto de vista económico cuánto cuesta, qué mantenimiento tiene, en definitiva ha habido interés por conocer este tipo de señales que ya se están utilizando también en algunas ciudades, no es la primera vez que se instala en Conil. Pero bueno, en relación con estos municipios que están allí presentes ha habido una buena acogida. Por otra parte este encuentro ha servido para que desde el consistorio conileño se cojan nuevas ideas para estudiar su viabilidad en Conil. Podríamos hablar de temas relacionados con la accesibilidad, lo cual es importante y que está muy relacionado también con el turismo. Toda esa información que se presta debe ser accesible en función de la persona a la que va dirigida y podríamos hablar de diferentes discapacidades, pues todo lo que se haga debe estar adaptado a esas situaciones. O podríamos hablar de sistemas inteligentes también, colocando dispositivos relacionados con el aparcamiento, relacionados con la seguridad en las playas, en definitiva hay multitud de aplicaciones que poco a poco iremos viendo cuáles adaptan mejor a Conil y cuáles son más interesantes para intentarlo poner en marcha a través del proyecto de la subvención que tenemos de Destinos Turísticos Inteligentes. Conil ya cuenta con 24 señales inteligentes instaladas en el centro histórico y su entorno. Aunque a medio plazo se establecerán un total de 100 señales que proporcionen información a los visitantes.